El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. Ha señalado que las protestas sociales son financiadas por mafias. Porque si en otras ciudades lo hacen de buena manera... Ese es el trato que se merece un infractor de la ley. No, yo digo, cada quien tiene su esencia, cada quien nació con su esencia y la esencia mía no es música. ¿Cuál ha sido la articulación con Secretaría de Infraestructura la que es la competente para hacer el mantenimiento real? ¿A qué edades cobija esta política pública? Lo que dice él ahí no es muy cierto. Lo que es la nutrición de los niños y niñas caucas. Porque la gente en Popayán está acostumbrada a hacer lo que quiere en las... Algo lesivo para la clase trabajadora. Con las amenazas de muerte que se han proferido contra... La mayor oposición a estas nuevas reformas laborales... De la dosis mínima, porque es que todas las calles... Pues la encuesta, incautar la dosis mínima, ayuda a solucionar el problema. El problema es que ellos públicamente pasan, lo miran... Se llama la minga de saberes y sabores. No podemos satanizar los medios de comunicación. A un consenso contra la anticorrupción. Este es mi séptimo libro. ¿Qué siente uno de que le piratee en un libro? Primero porque no está bien en el sector. Tienes el mes de octubre para que nos vayas a ver. Carlos le quiere sacar la puneta a usted. Los recicladores están demostrando que sí se puede hacer empresa. ¿Cuál es la velocidad máxima de circulación en la ciudad? Va a poner a cantar el reguetón al bici. Tiene algo, una fusión, una fusión interesante. Si quieren hablar sobre estos temas, resalto mucho el apoyo y el acompañamiento de los medios de comunicación, que es fundamental en la cultura ambiental. Somos todos, son de cuartos, ¿no? El Museo de Historia Natural. Va a juntar también la vida íntima de Tomás y Plana de Mosquera, por ejemplo. Que sabroso estaba morena, el caldo de piambua. Ha señalado que las protestas sociales son financiadas por mafias. Porque si en otras ciudades lo hacen de buena manera. Ese es el trato que se merece un infractor de la ley. No, yo digo, cada quien tiene su esencia. Cada quien nació con su esencia. Y la esencia ambiental es música. ¿Cuál ha sido la articulación con la Secretaría de Infraestructura, la que es la competente para hacer el mantenimiento real? Que lo que dice él ahí no es muy cierto. Lo que es la nutrición de los niños y niñas cautados. Porque la gente en Popayán está acostumbrada a hacer lo que quiere en la... Algo lesivo para la clase trabajadora. Con las amenazas de muerte que se han proferido contra... La mayor oposición a estas nuevas reformas laborales... De la dosis mínima, porque es que todas las calles... Pues la encuesta, incautar la dosis mínima, ayuda a solucionar el problema. Pero el problema es que ellos únicamente pasan, lo miran... Se llama la minga de saberes y sabores. No podemos satanizar los medios de comunicación. A un consenso contra la anticorrupción. Este es mi séptimo libro. ¿Qué siente uno de que le pirateen un libro? Primero porque lo saben... Tienes el mes de octubre para que nos vayas a ver. Carlos le quiere sacar la premisa. Los recicladores están demostrando que sí se puede hacer empresa. ¿Cuál es la velocidad máxima de circulación en la ciudad? Va a poner a cantar el revientón albisito. Viene algo, una fusión, una fusión interesante. A su celu llame y no me contesto. Si quieren hablar sobre estos temas, resalto mucho el apoyo y el acompañamiento de los medios de comunicación... ...que es fundamental en la cultura ambiental. ¿Cómo se todo? ¿Cómo se va todo el mundo? El Museo de Historia Natural. Para juntar también la vida íntima de Tomás Iperiano de Mosquera, por ejemplo. Ahora sí, son las 7 de la mañana, 5 minutos. Lo que pasa es que estamos estrenando Cabezote y entonces era necesario repetirlo para que ustedes lo observaran bien. Muy buenos días, bienvenidos a Reflexiones Televisión. Gracias por estar con nosotros. Nos complace mucho acompañarles en todas las mañanas desde las 7 y hasta las 8 de lunes a viernes con nuestro espacio Reflexiones Televisión. Ustedes se conectan todos los días con nosotros a través del canal 3 de Cable Cauca y también a través de nuestra página en Facebook es Reflexiones TV. A través de Facebook ustedes pueden ingresar fácilmente y colocar sencillamente Reflexiones TV. Se van a poder conectar con nosotros para que opinen, para que nos cuenten qué está pasando en sus barrios, qué está pasando en sus regiones, qué está pasando en el Cauca y en Colombia en Reflexiones TV. También nos pueden seguir a través de www.lineapopayán.com que es nuestra página web a través de la cual ustedes se van a poder actualizar todos los días con las noticias, los hechos más importantes de la ciudad de Popayán y del departamento del Cauca. Bienvenidos. Hoy es martes 25 de septiembre. Les recordamos la información que deben tener en cuenta antes de salir de sus casas. Deben tener en cuenta que hay pico y placa en la ciudad de Popayán. El día de hoy martes le corresponde a aquellos vehículos cuyas placas finalicen en los números 3 y 4. Recuerden que esta restricción es en toda la ciudad. Acaba de iniciar hace 6 minutos y se va a extender hasta las 8 de la noche. Amanecemos con una temperatura de 13 grados centígrados. Es el pronóstico para el día de hoy. La probabilidad de precipitaciones es del 0%. Hay una humedad del 91% en nuestra capital del departamento del Cauca, la ciudad blanca de Colombia. La temperatura promedio en nuestra región en el departamento es de 10 grados centígrados. El cielo está mayormente nublado en esta mañana. Son las 7 de la mañana, 7 minutos. Así se despierta Popayán y el departamento del Cauca, el Samán de la Suerte. Si usted lo ganó, pues póngale mucho cuidado porque puede ser uno de los ganadores. El resultado es el 71-55, el Samán de la Suerte que jugó ayer 24 de septiembre del año 2018. 7 de la mañana, 8 minutos. Vamos a hablar hoy de temas muy interesantes. Las autoridades locales y el departamento están promoviendo y se han sumado a la semana para la prevención de los embarazos en adolescentes. Nos han dicho que se han reducido las cifras gracias a algunas campañas y estrategias que se vienen liderando para precisamente evitar que los adolescentes, las adolescentes sigan quedando en embarazo y es una situación bastante compleja que vamos a analizar el día de hoy y vamos a analizar por supuesto todas las implicaciones que tienen que ver con este tema de los embarazos en la adolescencia. Y también en nuestra editorial temas importantes relacionados con la inseguridad en el departamento del Cauca, en el municipio de Morales y en la vía que conduce en el municipio de Piendamuay una situación bastante crítica a la cual nadie le quiere poner atención. Así que bienvenidos a Reflexiones Televisión y ya les venimos a contar nuestros temas de opinión en el día de hoy. Siete de la mañana, nueve minutos. Hay una situación de inseguridad muy preocupante en la vía que comunica el municipio de Morales y Piendamuay y también en el corredor que conduce desde Morales hacia el municipio de Suárez donde recientemente fue asesinado el profesor Miguel Morales de la etnia Misak. Justamente hoy, en algunos instantes, se va a iniciar una marcha por parte de las comunidades Misak. Desde la vereda La Bonanza van a marchar hasta el municipio de Morales para exigir respuestas de las autoridades a este crimen del maestro que habría sido asesinado por hurtarle la motocicleta. Pero la comunidad que habita y la gente que transita cada día por la vía que conduce del municipio de Morales a Piendamu o viceversa, está en máxima alerta. Dice que ya no puede transitar con tranquilidad porque resulta que hay estructuras delincuenciales que están operando incluso en horas del día, están delinquiendo en horas del día sin importar que otros ciudadanos se percaten de lo que pasa y de cómo se hurtan los vehículos, especialmente las motocicletas. El caso más reciente obedece al de un guarda de seguridad que fue herido por robarle su motocicleta. Se opuso y estos delincuentes no tuvieron ningún problema en dispararle en repetidas oportunidades. Unos ciudadanos que viajaban en un vehículo, en un colectivo, decidieron atropellar a estos delincuentes quienes se dieron a la fuga y dejaron abandonado el vehículo que pretendían hurtar. Sin embargo, el propietario de esa motocicleta resultó gravemente herido. En días anteriores se había registrado también un nuevo hurto. Son casi a diario los casos que se presentan en esa zona, en esa carretera importante para la comunicación de estos dos municipios del centro del departamento del Cauca y las autoridades no dicen nada, no hacen nada, no hemos observado que se implementan puestos de control, no hemos observado que haya planes para que a los usuarios de esta carretera les brinden las garantías para movilizarse. Todos los usuarios deben tener y contar con estas garantías para poder desplazarse sin ningún tipo de inconveniente. Pero no hemos observado plan ni estrategia alguna en la vía que comunica los municipios de Morales y de Piendamó en el centro del departamento del Cauca. Se siguen registrando casos de hurto y lo más grave, siguen asesinando a las personas que de pronto por oponerse a este tipo de hechos pues deciden precisamente enfrentarse a estos delincuentes y terminan asesinados o heridos como ya lo hemos visto en los últimos días que se han registrado varios casos de hurto a estos motociclistas. Una persona, un habitante desde el municipio de Morales nos contó aquí en Reflexiones Televisión que lo preocupante es que escuchó que recientemente le indicaron que su motocicleta, la motocicleta en la que él se movilizaba ya estaba vendida y que en cualquier momento se la iban a quitar, se la iban a hurtar. Es decir, estas estructuras delincuenciales están vendiendo motocicletas incluso antes de tenerlas en su poder, las ofrecen en determinados precios a los compradores y posteriormente empiezan a hacer todas las actividades de inteligencia y los seguimientos para efectuar el hurto y poder llevar esta motocicleta a los compradores que ya previamente pues han sido contactados. Es una situación bastante complicada a la que la policía, el ejército, la alcaldía de los dos municipios deben ponerle atención porque las vidas de quienes transitan en motocicleta por estos dos municipios están en peligro. Hay que hacer algo, no puede permitirse que sigan asesinando o hiriendo a las personas que se movilizan por esta carretera. Y otra situación, esta es una perla. El secretario de Gobierno del municipio de El Patía, el señor Manuel Castillo, dice que tiene un horario de oficina y que no se le puede molestar cuando no está en su horario laboral. En las últimas horas se registró una riña que dejó dos excombatientes de las FARC muertos en el corregimiento del Estrecho, jurisdicción del municipio de El Patía. Al señor secretario de Gobierno se le llamó durante casi todo el mediodía, después de la tarde en el día de ayer no contestó y ya en horas de la noche a un colega nuestro le salió con una perla y le dijo que en horario no laboral él no podía contestar, que por favor no lo molestaron porque a esa hora no podía responder. Eran cerca de las 8 de la noche, cuando le respondió esto el caso particular nuestro, no sé si fue la esposa o la asistente quien nos contestó y nos dijo que no estaba. Pero es muy preocupante también la actitud de algunos funcionarios y servidores públicos que si asumen esta responsabilidad, pues deben estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque los hechos de orden público, pues en una región tan golpeada como esta no tienen horario y la comunidad, los oyentes, los televidentes, pues tienen el derecho a estar informados y quienes están llamados a entregar las versiones oficiales son los comandantes de policía, los secretarios de gobierno, los alcaldes, y pues es muy lamentable una respuesta como esta. Si no está dispuesto a cumplir sus funciones de la manera correspondiente, yo creo que lo mejor es que este tipo de funcionarios, pues aparte de sus cargos, renuncia, porque no le hace bien la opinión pública a la comunidad de un funcionario que cree que tiene un horario de oficina y en el cual ya no puede brindar atención por fuera del mismo, más cuando se trata de hechos como este que alteran el orden público que se registraron en las últimas horas en el caso puntual en el municipio de El Patía, donde dos excombatientes de las FARC resultaron heridos, uno de ellos murió, según ha informado hoy el Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Park, que ya ha confirmado el fallecimiento de uno de estos hombres que resulta herido en medio de hechos que todavía son materia de investigación por parte de las autoridades competentes y que se registraron en el barrio La Paz del Corregimiento del Estrecho. El otro hombre que resulta lesionado se encuentra en un centro asistencial recibiendo la atención y el fallecido es un hombre que después de integrarse y acogerse al proceso de paz pues fue integrado a la Unidad Nacional de Protección y era el escolta de uno de los hombres de la FARC, del hoy Movimiento Político FARC. Esta es nuestra editorial para el día de hoy, son las 7 de la mañana, 14 minutos y les vamos a actualizar las noticias, los hechos más importantes que ustedes van a poder conocer en nuestro portal www.enlineapopayam.com Autoridades hallan y destruyen explosivos del ELN en el municipio de Mercaderes, en el sur del departamento del Cauca. Esta situación ocurrió en las últimas horas, la comunidad entregó información a las autoridades y en la imagen observamos al señor alcalde del municipio de Santander de Quilichao que ha sido llamado a un interrogatorio en el marco de una millonaria deuda que tiene con la Compañía Energética de Occidente el municipio de Santander de Quilichao. A la cárcel un hombre que fue sorprendido con celulares hurtados que vendería en Ecuador, este caso de este ciudadano que ya fue judicializado y este individuo que fue sorprendido con estos elementos fue enviado a la cárcel. Un sujeto requerido por concierto para delinquir fue capturado en el departamento del Cauca. Este individuo ya ha sido puesto en manos de la Fiscalía General de la Nación luego que la policía en un puesto de control lo sorprendiera y al verificarse en la base de datos nacional pues se indicara y se confirmara que tenía una orden de captura vigente. Este caso indignante, un adulto mayor fue atropellado y asaltado en Popayán, murió el señor Astaiza de 63 años de edad que fue lamentablemente arrollado por un sujeto que se movilizaba a alta velocidad en el barrio de Espóncio López y como si fuera poco aparecieron unos delincuentes que le robaron la bicicleta y el celular. Una persona murió tras un violento choque de motocicletas en jurisdicción del municipio de El Patía en el sur del departamento del Cauca. Esta situación se presentó en la vía Panamericana donde dos motociclistas chocaron fuertemente. Uno de ellos pues perdió lamentablemente la vida, otro resultó gravemente herido. Si usted quiere estar bien informado, pues le invitamos a que nos visite todos los días en www.enlineapopayán.com. Ahí también les vamos a contar en el día de hoy las noticias más importantes, los hechos que han ocurrido en las últimas horas. Tenemos el caso de un hombre que murió ahogado en el embalse de la Salvagina. Se ha indicado que estas embarcaciones que prestan el servicio en esa zona no cuentan con todas las medidas de seguridad. En este caso el hombre no portaba el chaleco salvavidas. Este bote, esta embarcación sufrió un percance, se hundió y solo cuatro de los cinco ocupantes lograron salvarse. Esta persona lamentablemente falleció como consecuencia de la falta de las medidas de seguridad en esa zona. También tenemos la actualización de las noticias para el día de hoy en materia de orden público. Lo que les estábamos contando hace un instante, un exintegrante de las FARC murió y otro resultó herido en medio de una balacera que se produjo en el corregimiento del Estrecho en el municipio de El Patía. Y toda la noticia, lo que usted necesita saber, lo va a encontrar en www.miniapopayán.com Bienvenidos a Reflexiones Televisión. Lotería del Cauca Lotería del Cauca Con orgullo caucano Compro, juego y gano Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios Lotería del Cauca Juega los sábados 9.40 de la noche por el canal 1 Lotería del Cauca Vigilado Supersalud La empresa social del Estado S Suroriente del Departamento del Cauca es una entidad pública descentralizada cuyo objeto es la prestación de salud de primer nivel de complejidad promoción de la salud prevención en la enfermedad diagnóstico tratamiento y rehabilitación a la población del macizo colombiano integrado por los municipios de Almaguer La Vega San Sebastián y Santa Rosa junto con su área de influencia esta entidad busca ser líder en la prestación de servicios de salud con calidad y reconocida en la comunidad y a nivel regional y departamental por su mejoramiento continuo compromiso y utilización de tecnología adecuada En el 2018 la S Suroriente continúa trabajando por cumplir con los estándares de calidad en salud en el marco del sistema obligatorio de garantías de la calidad del Sistema General de Seguridad Social de Salud S Suroriente Empresa Social del Estado Salud Integral para el macizo caucano La Sistema General de Seguridad Social de Salud 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 Bueno, salió a votar hoy primero que todo para representar a las mujeres caficultoras que también podemos que también tenemos derecho a elegir también No, pero lo motiva a uno pues que uno es cafetero y pertenece a la caficultura y tiene que cultiva café y lo que mueve este municipio es el café la caficultura porque esto es cafetero aquí lo que mueve es el café que estamos aquí todos hoy representando a los cafeteros gracias muchas gracias Soy tan feliz cada vez que me acuerdo que puedo ver televisión sin contratos sin facturas y sin cortes de servicio desde que tengo TVT disfruto de mis programas favoritos y lo mejor sin pagar Yo ya me conecté a la TVT la señal de televisión gratuita ¿y tú? 7 de la mañana 21 minutos estamos en Reflexiones Televisión los invitamos a ver un contenido que nos tiene nuestra bellísima Gabriela Díaz tiene que ver con un encuentro de colonias patianas que se va a realizar en la ciudad de Cali en el Valle del Cauca para toda la comunidad patiana que está interesada en este gran encuentro aquí está la información para que lo tengan muy bien Hoy hemos invitado a Reflexiones a alguien muy especial que es representante de la cultura patiana se trata de Divo José Divo José bienvenido a Reflexiones Muchísimas gracias por invitarme a su programa Gabriela Divo José tenemos la inquietud sobre la feria patiana que se va a llevar a cabo en Cali ¿de qué se trata? ¿cómo nació esta idea? Bueno la Feria de la Cultura del Valle del Patia en Cali pues nació por una idea mía entonces logré hacer un gran grupo con amigos del Patia como César Revelo Aurora Angulo Eduardo Angulo Velasco Carmencita Valanta entre otros Mauricio Jesús David Correa hicimos un comité en Cali y otro en Patia entonces el año pasado logramos con gran esfuerzo y por amor a nuestra tierra sacar avante este gran evento en el Parque de la Caña ¿cómo notan ustedes la necesidad de hacer esta feria para los patianos? ¿por qué les nació esa idea de hacerla? lo que pasa es que Patia es rico en cultura el Patia entonces queremos mostrar nuestro Valle del Patia a nivel nacional e internacional visibilizarlo que la gente conozca nuestra cultura que la gente conozca el Guampín que la gente conozca el Birimbí que es un envuelto de yuca que es un bambuco patiano que es una danza patiana tenemos muchísimo que mostrar al Valle y a Colombia bueno el año pasado yo tuve la oportunidad de estar en la feria y lo que pudimos notar fue que la convocatoria fue muy grande ¿cuáles son las expectativas que tienen este año este año para la feria? bueno este año prácticamente va a ser igual pero el año entrante sí yo le dije a mis compañeros que tenemos que crecer yo propuse que se haga dos días el sábado abierto a orquestas solistas etcétera y el día domingo todo lo que tiene que ver con el folclore o sea que este año van a ser dos días o un día no un día no más pero ya hemos hablado con mis compañeros que nos toca no podemos quedarnos ahí podríamos decir que la feria del Patia está proyectada con la magnitud de un evento quizás como el Petronio Álvarez sí ¿por qué no? y quizá más porque es que los patianos somos una gran colonia estamos en todas partes estamos en Florida Pradera Miranda no en todas partes estamos los patianos si es que el año pasado vino gente de Bogotá vino gente de otros países lo más importante que ofrece la feria parte de la muestra cultural es el reencuentro ¿cómo fue ese reencuentro entre personas el año pasado? no fue maravilloso yo vi gente que no se veían no se veían hacía 20, 30 o 40 años y ya se encontraron entonces es algo emocional es algo maravilloso esto para mí y es lo más importante el reencuentro con las personas para este año ¿qué agrupaciones van a estar presentes para que sepan nuestros televidentes? va a estar Son del Tuno Son de Capellanía Son de Mulaló perdón Combo de Mulaló Son de Patanguejo La Integración Bordeña va a estar Dibujo José y Las Estrellas de Patía este año va a ir mi grupo va a estar también Omega La Orquesta Simpatía a ver se me queda otro grupo Las Cantadoras de Patía a Prozón de la Alianza En Danzas que habrá este año y aparte de eso también lo que tenemos entendido es que va a haber la hora de la Chichigua ¿qué es eso? En Danzas va a estar Quircassé La Carbonera Mercaderes El Bordo y se me queda una danza y en la Chichigua pues van a estar los más pajudos de Patía Livio Congo dígame pues ser de los más Chichigueros que yo he conocido hace poco me sale con el cuento hola digo José te tengo un cuento le digo dime Livio ¿cómo te parece que una tía? le digo tía se murió fulano ¿de qué murió? lo mataron los chichigueros yo le dije que lo mataba esa pandilla ¿cuántos tiros le pegaron? vio por no hacerme caso Livio Congo es terrible Livio Congo va a estar Richard Chay también Freider del puro esta es una playa de Chichigueros bueno digo los patianos sabemos perfectamente qué es la chichigua pero nuestros televidentes no tienen claro el concepto para los que no lo tienen claro ¿qué es la chichigua? bueno chichigua significa algo pequeño algo insignificante pero en Patía en nuestra cultura es tipo que echan cuentos chichigueros que hacen reír al otro tipos pajudos que mienten como Mr. Salsa es que en Patía hay un poco chichigueros y Merorlando mi primo es catalogado como chichigueros Richard Chay no Adolfo Villafañez bueno digo invitemos a todas las personas patianas que nos están viendo en este momento a que asistan a la segunda feria de la colonia patiana en Cali Valle bueno es que los invitamos claro que nos acompañen en la tienda de Pedro en Cali con su presencia vamos a hacer al Valle del Patía más grande nos esperamos allá con los brazos abiertos recordemos por último la fecha y la hora en que se va a llevar a cabo la feria y el lugar bueno eso es el 14 de octubre de este año lógicamente en la tienda de Pedro Carrera 94 con calle Quinta cerca del batallón va a comenzar a entrar la gente 9 de la mañana y a las 10 pensamos comenzar y losones desde las 4 de la tarde muchísimas gracias por estar con nosotros en reflexiones no Gabriela gracias a usted por invitar nos deja la chichigua hombre lotería del cauca lotería del cauca con orgullo caucano compro juego y gano todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios lotería del cauca juega los sábados 9.40 de la noche por el canal 1 lotería del cauca vigilado supersalud la empresa social del estado oeste suroriente del departamento del cauca es una entidad pública descentralizada cuyo objeto es la prestación de salud de primer nivel de complejidad promoción de la salud prevención en la enfermedad diagnóstico tratamiento y rehabilitación a la población del macizo colombiano integrado por los municipios de Almaguer La Vega San Sebastián y Santa Rosa junto con su área de influencia esta entidad busca ser líder en la prestación de servicios de salud con calidad y reconocida en la comunidad y a nivel regional y departamental por su mejoramiento continuo compromiso de utilización de tecnología adecuada en el 2018 la S. Suroriente continúa trabajando por cumplir con los estándares de calidad en salud en el marco del sistema obligatorio de garantías de la calidad del sistema general de seguridad social de salud S. Suroriente Empresa Social del Estado Salud Integral para el macizo caucano Complisar Franklin San Suro aliśmy dominación contribuy santos ascend Mona Ciudad en el Milton ledge Cit Fui McDonald' Argentina S. Suroriente University Florida Mujeres Cajicultoras Mujeres Cajicultoras Porque esto es cafetero aquí Lo que mueve de cabello Estamos aquí todos Representando a A los cafeteros Gracias Muchas gracias Soy tan feliz Cada vez que me acuerdo Que puedo ver televisión Sin contratos Sin facturas Y sin cortes de servicio Desde que tengo TDT disfruto de mis programas favoritos Y lo mejor, sin pagar Yo ya me conecté a la TDT La señal de televisión gratuita ¿Y tú? 7 de la mañana, 30 minutos aquí en Reflexiones Continuamos con más información Mi queridísimo Carlos y televidentes Y tenemos una invitada muy especial Se trata de Kelly Joana Tello Quien viene parte de la Secretaría de Salud Cuéntenos de qué nos viene a hablar hoy Carlos Claro que sí, vamos a hablar de temas muy interesantes Primero pues saludemos a Kelly Joana Que ya está con nosotros aquí en Reflexiones Televisión Kelly, bienvenida, muy buenos días Muy buenos días Como le dijeron, mi nombre es Kelly Joana Tello Hoyos Hago parte del equipo de salud pública De la Secretaría Departamental de Salud del Cauca Bueno, ¿cómo van las cosas en la Secretaría de Salud? Kelly, ¿qué actividades hay esta semana? Hay una semana muy importante Y es la de la prevención de embarazos en adolescentes Cuéntenos, ¿cómo van las cosas en salud departamental? Esta semana se está celebrando La Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes Y se está realizando varias jornadas de movilización en todo el departamento En aras de prevenir los embarazos en adolescentes Claro que sí, cuéntenos, ¿cómo está el Cauca? Por ejemplo, en materia de estadísticas Estaba leyendo que bajó el departamento del Cauca En lo que tiene que ver con las cifras de embarazos en adolescentes Si a lo largo del tiempo se ha logrado disminuir Los embarazos en adolescentes Más o menos en un 2% del total de la población adolescente Esto se hace a través de acciones de promoción de la salud Especialmente de una estrategia que se llama servicios amigables Donde las IPS hacen un ambiente agradable, distinto Para que los jóvenes puedan acudir a los servicios Y también a través de acciones de información y educación En las instituciones educativas Bueno, en algún momento se llegó a tener los embarazos en adolescentes Como un problema de salud pública ¿Esto ya se ha combatido? ¿Ya no es un problema tan grave? ¿No se presentan en tal medida? Realmente no es que haya dejado de ser un problema de salud pública Lo que pasa es que ya hemos empezado a tener acciones Que disminuyen los embarazos en adolescentes Pero sigue siendo una prioridad para nosotros intervenir O prevenir, evitar que los jóvenes lleguen a embarazarse a una temprana edad Porque eso implica muchísimos riesgos Puede haber mortalidad materna, puede haber mortalidad perinatal Entonces, evitamos que los jóvenes se embaracen tempranamente A través de estrategias, como lo mencioné De información, de educación Y de prestar servicios amigables en las diferentes IPS del departamento ¿Manejan algún tipo de campaña en los colegios? Para explicarles a ellos sobre métodos de planificación familiar ¿O tienen alguna alianza con otras empresas que manejen métodos de planificación familiar? Nosotros hacemos intervenciones en la mayoría de instituciones educativas Tanto desde el PIC municipal, el Plan de Intervenciones Colectivo Municipal Como del Plan de Intervenciones Colectivo Departamental Allí se hacen las acciones de información y educación O sea, a través de las intervenciones colectivas Y hay alianzas con el Ministerio, con ONGs Donde se ha fortalecido todo lo que tiene que ver con servicios amigables Que tiene una parte que es institucional en las IPS Pero tiene también una parte que es educativa Forma jóvenes que se hacen Perdón en la redundancia Formadores de otros jóvenes Para a través de pares Educarlos y evitar Que hayan embarazos en adolescentes Esto ha resultado mucho más efectivo Que solamente ofertar métodos de planificación Y también a través de fortalecimiento de la familia De una estrategia que se llama Familias Fuertes También se determina que hay que fortalecer Esas conductas favorables para evitar que Los niños y los jóvenes Tomen conductas no adecuadas o se embaracen Muy tempranamente Bueno, Kelly y Joana En el tema de los servicios amigables Que nos estaba explicando ya Y que se ofrecen en las IPS ¿En qué consisten esos servicios? ¿Qué es lo que hacen puntualmente en las IPS? A ver, los servicios amigables Es una estrategia Que lo que busca es Desinstitucionalizar Los servicios de planificación familiar Valoración del joven La valoración de psicología Uno, en la parte de infraestructura Se hace más amigable O sea, se construye con los mismos jóvenes Se decora de acuerdo a como los jóvenes Lo quieran ver En algunos municipios se oferta En un lugar diferente a la institución Hay un carro móvil O una unidad móvil Que está fuera del colegio Dentro del colegio En el barrio Y eso hace que los jóvenes Pues no tengan pena de pronto De acercarse a la IPS Para querer Adquirir los servicios De pronto de planificación familiar Para que no estén intimidados Por conocidos Por familiares Por amigos Entonces lo que hace es Desinstitucionalizar el servicio ¿Y cómo les va con las comunidades étnicas? Kelly Sabemos que en algunos municipios Pues el tema de las creencias Y esas situaciones Pueden llegar a Quizá a truncar Este tipo de proyectos ¿Cómo les ha ido? ¿Y cuál ha sido la experiencia Con las comunidades étnicas? A ver, nosotros Respecto a las comunidades étnicas Hemos hecho un ejercicio De respetar Lo que es propio Y tratar de articular Porque dentro de Del modelo Intercultural CISPI Ellos sí tienen Unas acciones Propias En las que Amplían las fechas En las que se van a embarazar Entonces lo que hemos tratado Nosotros de hacer Es respetar Eso propio Y tratar de concertar En la medida De lo posible Cuando sea efectivamente Necesario Que usen los métodos De planificación Pero no Inrumpimos En lo que ellos Ya practican Porque sabemos Que eso no ha sido efectivo Hasta el momento Entonces lo que tratamos Es de concertar Y conciliar Con ellos Sus prácticas Más lo que Se considera occidental Que es planificación familiar Para que haya un equilibrio Obviamente hay una resistencia aún Pero en eso estamos trabajando Para poder tener un equilibrio Entre las dos prácticas Lo que es occidental Y lo que es propio Kelly Después de que un adolescente Queda embarazada ¿Hay algún tipo de acompañamiento De parte de ustedes? ¿Hacen algún acompañamiento A esas mujeres Que de pronto No estaban preparadas A esa edad Para tener un bebé? A ver Nosotros lo que hacemos Es procurar Que toda mujer En embarazo Y especialmente Las adolescentes Inicien El control prenatal Antes de la semana 12 Se hace una clasificación Del riesgo Y de acuerdo a eso Nosotros hacemos Un seguimiento Mensual Para que Esa embarazada Reciba Toda la atención Que necesita Si ha sido remitida A ginecología Todos los laboratorios Que necesita La valoración Por nutrición Por psicología O sea Procuramos Que reciba Toda la atención Necesaria No contamos Con programas De apoyo Social Pero si Hacemos un acompañamiento Desde toda la parte Institucional Y se hace Un seguimiento O sea Si esa embarazada Que es adolescente Se llega a perder Nosotros tenemos Un sistema comunitario Que ayuda a ubicarlas A volver a la IPS Para Para que reciba Sus controles Prenatales Y evitar Que vaya a llegar A una muerte Materna O perinatal Ya estábamos Hablando Kelly De las cifras Y de la reducción Que ha tenido El embarazo En los adolescentes En el Cauca Pero como está A nivel nacional El departamento La región Que otras estadísticas Nos puede entregar Usted Respecto a esta situación Que pues como nos lo está contando Puede llegar a afectar Muchísimo A las adolescentes Y también pues Generar otro tipo De problemas A ver Nosotros Más o menos Hemos reducido En un 2% La tasa De embarazos En adolescentes Eso implica más o menos Unas 100 adolescentes Menos embarazadas En el departamento Estamos Por debajo Del nivel nacional Pero eso no implica Que nosotros Dejemos de hacer Los esfuerzos Para poder evitar O sea Para poder hacer acciones Que reduzcan El embarazo En adolescentes Porque Todas las muertes Maternas O en su mayoría Y las muertes Perinatales Están relacionadas Con la edad Del embarazo Entonces Tratamos de evitar Que esas personas Que aún tienen una Fisiología Que es inmadura Lleguen a embarazarse Para evitar Una muerte materna Se ha detectado Kelly En algunos casos ¿Por qué Estas niñas Quedan en embarazo A tan pronta edad? O sea ¿Por qué Es falta De educación En sus casas? ¿Es de pronto La cultura O el ambiente Que las mueve A llegar A esta circunstancia? Hay Hay dos cosas Que se han detectado Una Es que Libremente Ellas han Querido O sea Lo que tú mencionas Culturalmente Está aceptado Y Es deseado Embarazarse Tempranamente Uno Porque Consideran Que es mucho Más viable Criar un hijo Con edades Jóvenes Esa es una La segunda Es por desconocimiento De métodos De planificación Familiar Esa es la segunda Que Que se ha detectado Entonces Esa es la que Tratamos De Con mayor Énfasis Intervenir Muy bien Estamos hablando De la semana Andina Para la prevención De embarazos En adolescentes Y está con nosotros Kelly Joana Tello Que nos acompaña Desde la Secretaría De Salud Departamental Para abordar Este tema Tan importante Bueno ¿Qué otro aspecto Podemos resaltar Kelly ¿Qué hacer Para ayudar Y para seguir Promoviendo La reducción De esas cifras De esas estadísticas De embarazos En adolescentes En el Cauca ¿Qué podemos hacer Nosotros? ¿Qué puede hacer Nuestro televidente Que está conectado Con nosotros A esta hora En la mañana? Una cosa Muy importante Que Que Pues yo invito Sobre todo A los padres A hacer Es tratar De mejorar Los vínculos Con sus hijos Sobre todo Los adolescentes Dialogar Dejar Los tabús Frente a Planificación Familiar Invito También A los jóvenes A hacer Uso De los servicios Amigables Donde se les va A dar orientación Educación No solo De planificación Familiar Sino de todo Lo que tiene Que ver Con su salud Tanto física Como mental Entonces es importante Que Que lo aprovechen Que lo usen Y sobre todo O sea Que Se haga Una Buena Valoración De sí mismos Que se tenga Presente El proyecto De vida O sea Que sepan Que A pesar De que Muchos jóvenes Han logrado Ser padres No es una Tarea fácil Entonces En la medida Que lo podamos Prolongar Es Mucho más Saludable Tanto mental Como físicamente ¿Qué le podemos Decir a nuestros Televidentes Adolescentes Que nos ven A esta hora ¿Por qué No es Benéfico Para ellos Quedar En embarazo O tener bebés A tan pronta edad? Como yo lo mencionaba Hace un rato O sea Fisiológicamente El cuerpo Aún no está Preparado Para Para un embarazo Entonces Por eso Pueden haber Muchas complicaciones Rupturas Del útero Abortos Muertes Muertes Perinatales Muertes Maternas Por sangrado Esas son Como las Complicaciones Físicas Y a nivel Psicológico También Aún Hace falta Una madurez Entonces Ser papá Implica También Tener una Madurez Psicológica Mental Para poder Brindar Una estabilidad A un Ser Que viene Entonces Es importante Tener en cuenta Que amerita Una preparación Tanto física Como psicológica Para poder Ser papá Entonces La invitación Es a A esperar A llevar Una sexualidad Con responsabilidad Bueno Muy bien Además que Pues el tema Económico También es Bastante complicado Gabriela Kelly Pues hay que Tener en cuenta Y cuando Se es un adolescente Es muy complicado Pues manejar Este tipo De situaciones Kelly Joana Tello De la Secretaría De Salud Departamental Muchas gracias Por estar con nosotros En reflexiones Televisión Algo que se nos Este quedando Que actividades Van a hacer Esta semana En el marco De la Semana Andina Para la Prevención De embarazos En adolescentes Se van a hacer Varias movilizaciones Tanto aquí en Popayán Como en los diferentes Municipios Movilizaciones sociales Donde se sacan Están Para promover Toda la información Que tenemos De prevención De embarazos De planificación Familiar Se hace En todos Absolutamente Todos Todos los municipios Y aquí en la ciudad De Popayán Habrá algún evento Central Alguna actividad Principal Sí En el Parque Caldas Se hará una movilización Y en los diferentes En las diferentes IPS Siempre habrá un stand Haciendo la movilización De la Semana Andina Y la prevención De embarazo Kelly Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En reflexiones Muchas gracias A ustedes Vamos a un pequeño Corte comercial Y ya regresamos Aquí en reflexiones Con más información Lotería del Cauca Lotería del Cauca Con orgullo Caucano Compro, juego Y gano Todos los sábados Con un premio mayor De 3.555 millones Y 20 cejos millonarios Lotería del Cauca Juega los sábados 9.40 de la noche Por el Canal 1 Lotería Del Cauca Vigilado Supersalud La empresa social Del estado S suroriente Del departamento Del Cauca Es una entidad Pública descentralizada Cuyo objeto Es la prestación De salud De primer nivel De complejidad Promoción De la salud Prevención En la enfermedad Diagnóstico Tratamiento Y rehabilitación A la población Del macizo colombiano Integrado Por los municipios De Almaguer La Vega San Sebastián Y Santa Rosa Junto con su área De influencia Esta entidad Busca ser líder En la prestación De servicios De salud Con calidad Y reconocida En la comunidad Y a nivel regional Y departamental Por su mejoramiento Continuo Compromiso De utilización De tecnología Adecuada En el 2018 La S suroriente Continúa trabajando Por cumplir Con los estándares De calidad En salud En el marco Del sistema Obligatorio De garantías De la calidad Del sistema General De seguridad Social De salud S suroriente Empresa social Del estado Salud integral Para el macizo Cauca De salud De salud De salud De salud De salud Bueno, salí a votar hoy primero que todo para representar a las mujeres caficultoras, que también podemos, que también tenemos derecho a elegir también. No, pero lo motiva uno pues que uno es cafetero y pertenece a la que yo ahí cultiva café. Lo que mueve este municipio es el café, la caricatura, porque esto es cafetero aquí, lo que mueve es el café. Estamos aquí todos hoy representando a los cafeteros. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Soy tan feliz cada vez que me acuerdo que puedo ver televisión sin contratos, sin facturas y sin cortes de servicio. Desde que tengo TVT disfruto de mis programas favoritos y lo mejor, sin pagar. Yo ya me conecté a la TVT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Estamos en Reflexiones Televisión. Es martes 25 de septiembre. Estábamos hablando de la Semana Andina para la Prevención de Embarazos en Adolescentes. Y a lo largo de esta semana hay varias actividades, Gabriela, que tienen que ver con el tema de salud en el departamento del Cauca, estilos de vida saludables y varias actividades que se van a realizar a lo largo de esta semana, pues que son de mucho interés para nuestros televidentes, para que tengan en cuenta muchos aspectos en materia, pues, de salud en su cotidianeidad. Gabriela, ¿está ahí? Aquí estoy. ¿Qué pasa, Gabriela? Pues no me enfoca. ¿Dónde está? Lo que puede pasar es que nos pase lo que siempre, que a veces usted está hablando y me enfocan a mí o viceversa. Entonces, estaba esperando que me enfocaran. Sí, tiene usted toda la razón. Hay muchísimas actividades para esta semana con lo que tiene que ver con salud. Y tendremos una nota muy especial sobre la Semana de la Nutrición, que la doctora Kelly nos va a estar explicando también sobre la obesidad, cómo prevenirla y cómo se va a dar manejo aquí en el departamento del Cauca. Muy bien. Estamos hablando hoy, y nuestra editorial del día de hoy, Gabriela, es con aquellos... Lo que pasa es que en las últimas horas en el municipio del Patio hubo una situación bastante compleja, una balacera en un corregimiento que se llama El Estrecho, en el barrio La Paz, pues dejó dos personas heridas, unos excombatientes de las FARC. Uno de ellos murió en un centro asistencial de Popayán como consonancia de las graves heridas. Pero hemos estado buscando información por todos los medios, con los funcionarios públicos especialmente, y planteábamos al iniciar nuestra editorial una respuesta muy infortunada de un secretario, del secretario de gobierno del municipio del Patía, que dijo que no lo molestaran en horario no laboral. Se trata de un funcionario público, pues lamentablemente, y más en una dependencia como estas, y en un departamento como el Cauca, pues debe estar pendiente las 24 horas del día y los 7 días de la semana. De lo contrario, no acepte un cargo como estos, porque la dependencia del gobierno es la que maneja justamente estos asuntos de gobierno, de orden público, de estas situaciones que suelen presentarse en estos municipios, y pues responder de esa manera es muy infortunado para un funcionario público que asume un reto como este, y que no tiene horario definitivamente, al igual que los periodistas, una noticia no tiene un horario, no se puede definir en qué momento se produzca una alteración de orden público, alguna emergencia, algún accidente, alguna situación, pues es muy lamentable esta respuesta. Así que desde aquí le hacemos el llamado a nuestros queridos funcionarios públicos para que, pues por favor contribuyan con el ejercicio de la democracia, de la opinión pública, y contribuyan también a informar a la ciudadanía oportunamente y a evitar la desinformación. Cuando no hay puentes oficiales a quien consultarles, Gabriela, y se empiezan a circular diferentes versiones, pues se molestan muchas veces los funcionarios, pero es por su propia responsabilidad, porque no salen a dar la cara y entonces empiezan que no es el horario, que no tienen conocimiento, o en algunas otras ocasiones que les da miedo de lo que puede suceder. Si les da miedo, si piensan que es un cargo para cumplir un horario, pues sencillamente no lo asuman, o si ya están en él, pues renuncien, porque no puede suceder que en un departamento como el Cauca, que necesita estar informado de estos hechos graves que se presentan a diario, pues un funcionario, Gabriela, salga con que no es su horario laboral, es una respuesta muy infortunada que no compartimos y que rechazamos nuevamente desde aquí, desde Reflexiones Televisión. Precisamente en ese sitio donde se está mencionando que se presentó la balacera, hubo este fin de semana unas fiestas muy importantes donde se estaba celebrando el fin de semana del amor y la amistad, donde hubo gente muy importante y hubo agrupaciones de esta población que contribuyeron a celebrar esto, y pues es inconcebible que se vea manchada una celebración tan bonita y tan programada y tan organizada, al final con una cosa como esta, o sea, no debería estar la comunidad de pronto teniendo que pagar los platos rotos de algo que ellos no tienen nada que ver, y tener que ver manchadas sus fiestas con una cosa como esta, mi querido Carlos. Bueno, claro que sí, no hemos aclarado y no hemos establecido muy bien qué fue lo que sucedió, precisamente porque no hay una autoridad que salga a decir, mire aquí pasó esto y ocurrió lo siguiente, estamos esperando, lo único que sabemos es que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Farc se pronunció en las últimas horas, denunció que uno de los exintegrantes de las Farc que resultan heridos en estos hechos, pierde la vida y otro está gravemente herido en un centro asistencial, son desconocidos hasta el momento los móviles, extraoficialmente se hablaba de que en un sitio donde se estaban consumiendo bebidas embriagantes, pues empezaron como a jugar con unas armas de fuego, otras personas que estaban en el sitio sacan también unas armas de fuego, se presentó un cruce de disparos y en medio de estos hechos es que pues resultan lesionados estos dos excombatientes de las Farc, uno de ellos fallece pocas horas después y el otro pues resulta herido, está lesionado en un hospital recibiendo la atención correspondiente, mientras que la Fiscalía y la Policía Nacional a través de sus grupos investigativos pues han iniciado los protocolos correspondientes para aclarar lo que ocurrió en el corregimiento del Estrecho en el municipio de El Patía. Y el otro tema, Gabriel, usted que tiene motocicleta, se han disparado los hurtos de esta clase de vehículos en la ciudad de Popayán, pues no es ajeno este fenómeno, se presenta, pero no con tanta intensidad como lo reportamos hoy en la vía que comunica los municipios de Morales y Piéndamo, hay una situación muy grave también en ese corredor que las autoridades no están atendiendo porque se siguen registrando. Esta mañana, precisamente hace un instante, reportaron un nuevo caso de hurto cuando habíamos acabado de registrar que un guarda de seguridad había resultado gravemente herido en medio de un asalto que se registró en zona rural de Limítrofe, de estos dos municipios, el municipio de Morales y Piéndamo, en el centro del departamento del Cauca. Hay máxima alerta en la comunidad porque, fíjese, Gabriela, que incluso hay vehículos que ya están vendidos aún en manos de sus propietarios, es decir, estas bandas delincuenciales venden estos vehículos, los ofrecen con imágenes, con fotografías a los posibles compradores y después empiezan a hacer, entre comillas, el operativo para hurtar este automotor y, en el peor de los casos, pues acabar con la vida del propietario cuando éste se opone u ofrece algún tipo de resistencia para evitar que le hurten este vehículo que con muchos esfuerzos ha conseguido. La responsabilidad nuestra, pues, como de nuestros televidentes y de nosotros desde aquí de Reflexiones, es decirles a ustedes que por nada del mundo contribuyan con esta cadena, o sea, no hay que comprar ese tipo de vehículos, debemos ser muy honestos a la hora de hacer ese tipo de negocios y evitar que estas cosas sucedan. Otra cosa, Carlos, que se presenta con mucha frecuencia aquí en la ciudad de Popayán es que secuestran las motos y piden rescate por ellas, eso también se presenta con muchísima frecuencia aquí en la ciudad, entonces es algo en lo que ninguno de los ciudadanos deberíamos participar porque esto contribuye a fortalecer estas bandas delincuenciales. Muy bien. Son las 7 de la mañana, 55 minutos, no a la extorsión, es el llamado que también nos hacen las autoridades para evitar alimentar, como usted dice, Gabriela, esta cadena criminal que, pues, mientras siga contando con la participación de la ciudadanía, de las personas que creen que por estar en zonas rurales, pues, no van a ser objeto de algún control, de algún tipo de sanción o captura por cuenta de delitos como receptación, que es el de comprar objetos o artículos robados, pues, estos hechos se seguirán presentando, seguiremos alimentando esa cadena criminal que se registra en la ciudad de Popayán y en el departamento del Cauca. Hoy le hemos puesto la mirada a estos dos municipios porque nos han llamado nuestros televidentes, nuestros seguidores, a través de nuestra fanpage, nos han dicho que es muy preocupante lo que está sucediendo en la vía Morales-Piéndamo y que alguien debe, pues, hacer algo para evitar que se sigan registrando pérdidas de vidas humanas cuando se presentan este tipo de casos de hurto en esta carretera, que además es muy importante para la comunicación porque por allí también se conduce al municipio de Suárez y incluso es una carretera que puede permitir el transporte hacia el departamento del Valle del Cauca cuando hay problemas en la vía Panamericana. Esta carretera es utilizada por los usuarios, por los transportadores y por los pasajeros para transportarse hacia el vecino departamento del Valle del Cauca. Estamos volviendo a ver este tipo de crímenes, este tipo de cosas que antes habían dejado de suceder y ahora están pasando nuevamente. se están volviendo a ver los asaltos a los buses intermunicipales también, eso lo vimos hace unos días, entonces el llamado es para las autoridades para que coloquen un punto sobre esto y ya no se vuelva a presentar. Mi querido Carlos, hemos llegado al final de Reflexiones, 7 de la mañana, 56 minutos, los esperamos mañana de 7 a 8 de la mañana con más información en este espacio que se llama Reflexiones. Que tengan un feliz día, que les vaya muy bien a usted, Gabriela, que le vaya muy bien y a todos nuestros televidentes que tengan un excelente martes.